Cuando escucho la palabra mamá Es un sentimiento profundo Es la primera persona que vos conocés en tu vida Y la que te diga en el camino de ahí en más La señora que te dio la vida, la que te crió, la que te dio de comer Es algo que te marca para toda tu vida Mi madre para mí es todo La palabra mamá es sagrada La palabra mamá es para mamá, solo para ella y siempre con ella Y en su día que se lo festeja dentro de poco Creo que es un momento muy lindo Para nosotros es la luz de nuestro camino Mi madre en mi vida fue mi heroína Siempre ha estado junto a mí en toda mi carrera Fue la primera hincha que tuve como futbolista Yo hubiese logrado todo lo que he logrado en mi carrera Si no hubiese sido o ha estado mi madre atrás mí En el mundo hay siete maravillas Para mí y para Iván Alonso una de las siete maravillas es mi vieja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!